Tres hijos, yo tengo cuatro, yo saco las cuentas. ¿Cómo recauda? ¿De qué vive José Antonio acá? ¿Tiene un sueldo en el partido? ¿Trabaja? ¿Tiene empresa? Cuéntanos, ¿cómo usted tiene un sueldo a fin de mes? Usted puede meterse a mi declaración de patrimonio y va a conocerlo. No, pero cuéntanos, cuéntanos. Bueno, dígame usted, ¿cuánto gana usted? ¿Yo? Lo suficiente. ¿Cuánto? Pero dígame, si para qué va a ocultar los dos. Yo no le estoy preguntando cuánto gana. Yo también le podría preguntar. Yo, por ejemplo, yo tengo un sueldo todos los meses. De la empresa que es de mi señora. ¿Ah, y por qué es de mi señora? Porque es de mi señora. Ella es la gran jefa, entonces ella me paga mi sueldo. Y yo todos los meses cobro mi sueldo. ¿Y quién trabaja usted para su... Yo dirijo un medio de comunicación. ¿Y la señora es la dueña? No, el 99% de ella y el 1% es mío. ¿Ve que es complejo entrar en estos temas? Yo le decía, ¿dónde está la oficina de la señora? ¿Hasta aquí? Sí, por supuesto, tenemos dos pisos más arriba. Ah, bueno, vamos a saludar después. Ella lleva la finanza. Pero ahí está usted, José Antonio. No, pero es que yo a lo que voy es que de acuerdo a como uno pregunte puede situar una situación. ¿Usted sabe cuántos años trabajé yo de abogado? Sí, pero... Ya, varios. ¿Usted sabe cuánto tiempo trabajé para una empresa o un emprendimiento familiar? No lo sabe. ¿Sabe a qué se dedica a mi familia? Lo más probable que no lo sabe. No pensé que la pregunta le iba a incomodar tanto. No, no se me va a incomodar. Entonces, pero súper fácil. O sea, porque la gente, usted cree que no se pregunta. Dice, José Antonio lleva 8 años siendo candidato, montando un partido y todo. Sí, sí. Pero... ¿Y usted sabe, por ejemplo, cuánto es... No, no, es que... ¿Sabe lo que pasa? Es que es difícil estar. Pero yo tenía, por ejemplo, ahorros previsionales, ahorros voluntarios. Tenía tanto y no le explico cuánto tengo ahora. Tenía un seguro de vida que se podía... ¿Usted tiene un sueldo todos los meses? Sí, porque también trabajo. Y tengo una empresa. Esa es mi señora. Ese le lo pregunte. ¿Por qué se complico tanto? ¿Y por qué se complica usted tanto? No, yo no me complico para nada. Yo no complico para absolutamente nada. Yo tengo un sueldo y tengo ahorros. A ver, le puedo mostrar a esta realización a FP, si no tengo problema. Felipo, claro. ¿Por qué no se complique? No, si yo no me complico. Lo que pasa es que cuando se le pone un cejo a las preguntas... Una vez me tocó debatir... Una vez me tocó debatir con un señor que se llama Marcelo Díaz. Y Marcelo Díaz me dijo, no, yo, tú pagas tu impuesto en el extranjero. Entonces le dije, mira, invito en el próximo programa, tú traes tu declaración de impuesto y yo traigo la mía. Y la mostramos. Le digo, tú voy a estar en cero, compadre. Porque nunca has emprendido nada. ¿Usted tiene un sueldo?